Si quieres estar al día en videojuegos, reviews e información de actualidad en el mundo tecnológico, no te pierdas la web de Professional Review. Échalo un vistazo en el link en la descripción. Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 y de Infinite Warfare, si se me permite decirlo, ya que ambos juegos comparten esta nueva funcionalidad que, la verdad es que es el deseo de muchos creadores de emblemas y que seguramente aquellos que pensabais que hacer un emblema era bastante aburrido, que llevaba demasiado tiempo y demás, seguramente ahora vais a cambiar de opinión y vais a usar esta nueva herramienta. Así pues, os gusten o no los emblemas en Call of Duty, quedaos porque seguro que os gusta. ¡Comencemos! Creo que hace bastante tiempo que no os lo digo, pero hay una funcionalidad que me encantaba de Call of Duty Blackboard, Black Ops 1. Sí, tengo que remontarme a Black Ops 1 porque fue realmente el primer Call of Duty que tuvo esta funcionalidad y que dos años después exactamente la retiraron y no volvimos a saber de ella. Y esa funcionalidad era Call of Duty Elite. Básicamente lo que ofertaba este sitio web era un acceso completo a casi todas las estadísticas posibles que teníamos en Call of Duty, incluyendo obviamente nuestras bajas muertes, también por cada partida, cuál era la proporción, las gráficas de daño, en qué partidas hemos muerto más, los gráficos de los mapas, dónde hemos muerto más veces, dónde muere más la gente, ese tipo de cosas que sí que es verdad que en algún Call of Duty te suelen imponerlas de vez en cuando, pero que el acceso a ellas está un poco restringido porque tienes que meter en el juego y claro, si no estás en casa o lo que sea, pues no puedes acceder a esa información. Pero es que Call of Duty Elite no era solamente eso, era básicamente poder acceder a todo lo que podíamos acceder en el juego e incluso más desde cualquier sitio, desde esa página web. Este servicio entró en beta en Call of Duty Black Ops 1 y la verdad es que fue una beta privada a la cual tuve acceso y la verdad es que disfruté mucho de ella y además en esa web, pues al parecer todas las imágenes del juego, por decirlo así, pues era una manera bastante interesante de sacar tanto la información de las armas como también, pues ciertos aspectos, imágenes incluso de las armas, digamos en PNG, ¿no? Que es lo que mucha gente busca, pues todo salía de esa página web y era una fuente de información interminable. Incluso había una serie de guías que luego lanzaron cuando salió el Modern Warfare 3 que eran guías hechas por Xbox Ahoy, que era uno de los youtubers de Call of Duty técnicos, por decirlo así, más importantes de aquella época. Vamos, que en resumen era la página más increíble que hicieron de Call of Duty jamás. ¿Qué pasa? Que poco a poco la fueron abandonando y creo que ya por Black Ops 2, Call of Duty Coast, la fueron dejando y al final cerró el servicio como Call of Duty Elite y se implantó la página web de Call of Duty con ese apartado de mi Call of Duty que no es ni por asomo tan completo como era Call of Duty Elite. ¿Que por qué os estoy contando todo este rollo? Pues porque parece que poco a poco esa pequeña sección de la página web de Call of Duty en la cual, pues, podemos acceder a nuestras estadísticas y demás, pues va ampliando poco a poco su funcionalidad. Comenzó en Black Ops 3 ofreciendo, pues eso, lo que ofrecía en parte Call of Duty Elite, esas estadísticas, cada partida que habíamos jugado, pues, el rato de bajas muertes, en qué mapa había sido, cómo había sido el resultado y demás. Y luego fue aumentando poco a poco progresivamente con nuevas funcionalidades, como por ejemplo los marcadores, para poder ver los marcadores de ese juego en cualquier momento. Incluso en Infinite Warfare añadí una funcionalidad que a mí me encantó y que de hecho hice un vídeo porque incluso regalaban suministros gratis por descubrirla, ¿no? Por empezar a usarla por primera vez. Tendréis el vídeo del que hablo de esta funcionalidad en la descripción para que veáis que no es mentira, que hablé de este tema. Y, básicamente, era poder acceder al intendente directamente online. Y no solamente para ver las ofertas que hay, porque se pueden ver. De hecho, pues me he enterado hoy mismo de que ha metido nuevas ofertas, nuevos sobornos y demás, en Call of Duty Infinite Warfare, gracias a esta funcionalidad. Lo malo es que no se pueden comprar directamente en la web esas ofertas. Tienes que meterte al juego, si no perdería el sentido de oferta, ¿no? Pero, sin embargo, el tema de los suministros sí que es accesible directamente desde esta página web. Y, básicamente, puedes abrir los suministros, tanto comunes como raros, directamente aquí. Comprando, o si ya tienes algunos guardados, pues abriéndolos. Esta funcionalidad está muy bien porque, básicamente, te permite abrir esos suministros desde cualquier lugar. Incluso, ya digo, sobre todo lo más interesante es enterarte de si me tengo alguna oferta en Infinite Warfare. Pues, aunque no puedes acceder a ella desde la página web, por lo menos sabes que existe. Así que, poco a poco, ya digo, van aumentando esa funcionalidad de mi Call of Duty, que es esta sección de la web de Call of Duty oficial. Y ahora, mucha gente dirá, aquí comienza el vídeo, el vídeo comienza en el minuto 4. Pues, básicamente, todo lo que hemos dicho hasta ahora está relacionado con esto, porque han añadido una nueva funcionalidad, tanto en Infinite Warfare como en Call of Duty World War 2, que, desgraciadamente, Black Ops 3 no está, que es poder editar emblemas. Sí, poder editar emblemas completamente funcional desde esta página web. Y ahora os preguntaréis, ¿pero por qué haces un vídeo sobre esto? Pues, porque hacer emblemas, por lo menos para mí, me parece algo muy tedioso e incluso aburrido, o incluso también difícil si quieres hacerlo en base a una referencia real, en base a un logo, a una fotografía o lo que sea, pues puede ser un poco complicado para aquellos que no sean unos manitas de leidor de emblemas y que lo hayan usado anteriormente. Entonces, esta nueva funcionalidad, ¿qué es lo que nos permite? Pues, básicamente, ver tanto los emblemas que ya tenemos creados, modificarlos y demás, como también crear nuevos emblemas. Este editor de emblemas es, yo creo que incluso más completo, a pesar de que tiene las mismas funcionalidades, creo que es más completo por la simple razón de que, además de que tenemos esos deslizadores y de que en consolas, pues, teníamos que darle a los botones para deslizar esas opciones y mover la imagen y mover cada capa y demás, pues aquí puedes hacerlo con clics y es mucho más rápido. Es igual que, por ejemplo, utilizar el Photoshop en el móvil o una tablet, que tienes una facilidad de uso mucho mayor aquí en PC. Por eso, por ejemplo, si quieres mover un elemento, en lugar de utilizar el eje X e Y, aquí en PC puedes pinchar en la imagen, en, digamos, el canvas, donde tienes el emblema, y puedes mover las capas a tu gusto, haciendo clic con el ratón y moviéndola alrededor de, digamos, esa zona límite que tienes de emblema. Así que es mucho más cómodo hacer los emblemas y es incluso también muy sencillo hacerlos en base de referencia a otras imágenes, porque puedes poner una imagen, que es lo que quieres hacer en el emblema, justo al lado, en PC, la tienes abierta ahí, y puedes ir más o menos copiando a través de las capas, diferentes capas y diferentes colores, pues puedes recrearla. Por tanto, es un editor muy completo, en el sentido de que no pierdes ninguna funcionalidad, incluso en Infinity Warfare creo que alguna de las cosas que aparecen ahí de las funciones, no sé si estaba aún o no, porque realmente en Infinity Warfare, como llego tan tarde el editor de emblemas, pues no, no me metí mucho, pero sí que es verdad que, por lo menos, comparándolo con Call of Duty World 2, están todas las funciones, y ya digo, es mucho más fácil de usar en PC, por el simple hecho de que es más ágil, estamos más hechos a controlar directamente con el ratón. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando creamos un emblema o lo modificamos? Lo podemos guardar, podemos cambiar el nombre, lo típico, ¿no? Y una vez que lo hemos guardado, podemos meternos directamente al juego y vamos a ver que va a estar allí. Quizás no al momento, eso es verdad, tendréis que desconectaros del juego, desconectaros de los servidores y volver a conectaros. Así que lo más fácil es salirse del juego directamente y volver a iniciarlo. Y cuando lo iniciéis, de nuevo, pues lo vais a tener, en este caso, pues en Call of Duty World 2, está en la sección de informe, en la sección de emblemas y allí lo tendréis. ¿Veis que he hecho un emblema súper chosco, absolutamente chosco de un pájaro, ¿vale? Para que veáis que, en efecto, funciona. Y, en efecto, ya está ahí. Lo más interesante es que, ya digo, no pierde ninguna funcionalidad, incluyendo los materiales, que es algo que, la verdad, es que está muy bien y que a ver si aumentan un poquito, poco a poco, porque la verdad es que el tema de los materiales le añade una textura muy diferente a los emblemas y a cada una de las capas. Así que a ver si lo van mejorando. Pues bien, en relación a esto, sabéis que dentro del cuartel general también hay una sección que se llama Galería de Emblemas o, bueno, emblemas secas, que seguramente muchos ni conoceréis porque está un poco escondida y tampoco es que se vea mucho. Y aquí podemos tanto ver emblemas como subir emblemas y fabricar emblemas. Fabricar emblemas podemos directamente desde el menú principal, así que tampoco hace falta meterse aquí. Pero hay otras dos opciones, que es la de ver emblemas y subir emblemas. Ambas ponen próximamente disponible. Esto es básicamente igual que en Black Ops 3, lo de poder subir emblemas y que los otros lo vean y los puntúen. No hay nada, digamos, novedoso aquí. Sin embargo, gracias a la creación de esa app y para poder acceder a toda la formación del juego, de la base de datos, en esa página web de Call of Duty, pues se puede acceder a ciertas cosas y controlos un poco de código. Y un programador lo que ha hecho ha sido crear una página web en la cual puedes poner cualquier nombre de usuario de PlayStation 4 o de Xbox One y te salen los emblemas personalizados de esa persona. Ya no funciona, os la dejaré igualmente en la descripción para que la veáis, pero no funciona porque han parcheado el método que era básicamente poder poner cualquier nombre y ya funcionaba. Ahora hace falta poner el usuario y contraseña para acceder a esa API de esa cuenta en concreto, así que ya no se puede hacer eso. Pero lo que descubrió este programador es que además de poder ver los emblemas de cualquier persona, se podían copiar cualquiera de esos emblemas de cualquier persona a los tuyos, a tu base de datos de tus propios emblemas. Así que digamos que podíamos usar esa funcionalidad de copiar que siempre hemos querido o de descargar emblemas de otros que siempre hemos querido desde Black Ops 1, desde que se implementó el editor de emblemas en Call of Duty y que la verdad es que es curioso, aunque desgraciadamente, como ya digo, está parcheado ese método, entonces no creo que la tengamos y además por temas de copyright y demás, que fueron los problemas que tuvimos en Black Ops 3, no lo vamos a tener tampoco en este juego. Pero bueno, en fin, no me enrollo más con este tema chicos, simplemente quería descubriros un poco esta nueva funcionalidad de la página web de callofduty.com que seguramente haya pasado desapercibida para todo el mundo y además pues animaros a que uséis mucho esta página porque contiene información muy interesante y no solamente la vuestra a la que podéis acceder usando vuestro usuario y contraseña de vuestra cuenta, si está linkada a la cuenta de Call of Duty, sino que además podéis poner el nombre de usuario de cualquier persona en ese buscador y os salen las estadísticas base, no salen otras informaciones un poco más, digamos, privadas, por decirlo así, pero sí que las informaciones básicas, estadísticas base de esa persona os pueden salir si esa persona tiene habilitada esa opción, que se habilita en los ajustes y que bueno, a lo mejor alguna gente no la tendrá activada, pero que igualmente si la tiene activada, como es mi caso, pues podéis poner mi nombre y os saldrán las estadísticas día a día de cómo estoy jugando, de las partidas que me hago y ya digo, aunque es una chorrada, pues a alguna gente le puede interesar. Así que nada, poco a poco mi sueño de que vuelva a Call of Duty Elite, pues se está cumpliendo, entre comillas, con esta adición de funcionalidades que está sufriendo la página web de Call of Duty y esperemos que en algún momento, ya digo, no solamente aumente las funcionalidades, sino que los propios juegos, los propios Call of Duty, pues funcionen mejor. Así que nada chicos, dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre esta nueva adición a la página web de Call of Duty.com, por favor, sed positivos, ya ha habido suficiente negativismo en los comentarios de los últimos vídeos, así que entrad a ser un poquito más positivos, más optimistas y decidme si hay alguna funcionalidad en concreto que os gustaría que tuviese esta página web de Call of Duty.com en el futuro. Nada más, si os ha gustado, dejad un like, si no os ha gustado, dejad un dislike, suscribiros para más contenido de Call of Duty, activad esa campanita para no perderos nada y nos vemos con más vídeos y más guías aquí en GT. Chao. Chao.